La Marcha de la Gorra se junta como un colectivo organizador donde están de las más diversas organizaciones sociales y territoriales de la ciudad de Río Cuarto y de la zona, para organizar dicha marcha en conjunto con otras actividades que se van a llevar a cabo el mismo día. Nosotros de la Federación tenemos una participación ahí, más que todo con lo que tiene que ver con la difusión y con algunas cuestiones de logística de la marcha, pero principalmente en lo que tiene que ver con la difusión y en la universidad. ¿Cuándo se estará realizando esta actividad? ¿Cómo está prevista? La actividad se va a realizar en el día de mañana a las 19 horas. Se está convocando en la Plaza Manulo del Grano, al lado del Colegio Manulo del Grano, para estar realizando la marcha más o menos alrededor de las 20 horas, la cual va a ir pasando por diversos lugares de la ciudad, en la cual se van a ir haciendo algunos discursos, algunas intervenciones artísticas, y finalizar en la Plaza Roca, con la lectura del documento de la marcha y algunas bandas que van a tocar, sumadas a las intervenciones artísticas que van a ir sucediendo en los dichos puntos de la ciudad, donde se va a ir frenando, como va a ser la municipalidad, el Consejo Deliberante, la URE 9, entre otros lugares. ¿Cuál es la importancia de que las organizaciones sociales, las instituciones, continúen fortaleciendo estos espacios de visibilización de la problemática? Sí, dicho ahí, de paso, por ahí lo que tiene que ver con la marcha de la gorra principalmente, por ahí siempre se lo plantea como algo, para derogar lo que es el código de falta, hoy vimos que entre el año pasado y este se ha dado un cambio de lo que es el código de falta, el código de convivencia, pero siempre la marcha de la gorra tuvo esa impronta de buscar visibilizar una problemática que es la criminalización de la pobreza, ver qué paradigma de seguridad queremos en la provincia de Córdoba, si queremos algo que excluya a los sectores más vulnerables, que criminalice la pobreza, o ver la seguridad como algo más comunitario, un derecho social y colectivo de todos, en ese sentido la importancia que tiene la marcha de la gorra y que todas las organizaciones estén presentes, es eso, es una problemática que atañe a toda la sociedad, que desde las organizaciones se busca una solución y por eso es muy importante que año a año se vayan sumando muchísimas más organizaciones a la organización de la marcha de la gorra.